Lissandro, te esperamos 10 años casi para esta película. Gracias, me hubiera traído algo para el postre. Pero bueno, contanos un poco cómo surge, cuál fue la génesis de esta eureka que podemos ver a partir de la suma que viene. Mirá, fue hecha un poco medio al tuntún y un poco me dejé llevar por donde me ubicó el tiempo y espacio. Yo había terminado de hacer jauja con Vigo en la Patagonia Argentina, pero también con una parte de Dinamarca. Ya había empezado a mezclar tiempo y espacio ya en jauja, que puedo escribir con Fabián Casas. Y en jauja mismo me había quedado pendiente tres o cuatro secuencias con unos indios que aparecen ahí que son los que causan el malestar al protagonista porque le secuestran a la hija y demás. Entonces empecé a pensar rápidamente cómo podría filmar una historia donde involucre el entorno, sobre todo involucre aborígenes, nativos, indios, como quieras llamarlo, y en qué momento del tiempo los pondría. Entonces me fui, caí inevitablemente en el western norteamericano, en ese cine de frontera donde unos se mataban con otros y nadie podía salir de ese entuerto. Y después me di cuenta que el western no representó como yo creía que yo podría representar o observar. O no observó, no es que representó. Entonces empecé a investigar dentro de esa beca que tenía en Estados Unidos y empecé a viajar a las comunidades indígenas de South Dakota, que es Pine Ridge, que es el lugar más pobre de todo Estados Unidos, donde los números no dan bien. Y me quedé muy impresionado por lo que vi en un país del primer mundo, ¿no? Que eso lo podría cambiar en pocos años. Y en base a eso quise también comparar cómo era ser un descendiente de comunidades en Latinoamérica. Y somos afortunados. De alguna manera, pese a que no, el clima nos ayuda muchísimo a poder sobrevivir y a poder seguir enamorándonos y a poder seguir contándonos historias que no nos creemos. Yo cuando comparo lo que pasa en la parte final de la película a la parte verde, lo que les digo es que se despiertan y salen ahí fuera de la choza y se cuentan cuentos y sueños. Yo lo veo igual a lo que pasa hoy en día en Argentina. Digo, no, estamos todos escuchando cuentos de unos, de otros, todos nos contamos nuestros propios cuentos, los anhelos, los sueños que tenemos, pero sabemos que no, es muy poco probable que se vuelvan tangibles, digamos. Y aún así, seguimos respirando porque el clima no nos permite, ¿no? Porque si tuviéramos el clima que tienen en el norte de América y la mitad quedaríamos en el camino, porque no tendríamos la economía para poder solventar ese clima, no tendríamos ni para pagar ni la energía, ni el confort, ni la salud, ni nada de lo que necesitas para poder sobrevivir a esa temperatura. Bueno, tenías ahí ya la idea, lo tenías a vivo, que ya como decís vos, estuvo con vos en Jauja. ¿Cómo llegó todo el resto del elenco que podemos ver en la película y que acompaña lo que vos crañaste? Y porque al ser una comproducción así que involucra a diferentes países, Francia devino el país mayoritario en términos económicos y estructura, y tenía que poner un actor, actriz de origen francés y yo justo le había conocido a Chiara Mastroviani un año antes en el Festival de Cannes y habíamos cruzado dos o tres palabras y me había causado impresión lo buena onda que era. Y un día le pedí el WhatsApp, el teléfono a un conocido que tenemos y le escribí, le escribí como un compañero de secundario que no ves hace mucho tiempo, sin ningún recaudo ni diplomacia y le propuse de jugar, hacer este cuento un poco, le conté un poco cómo era mi forma de trabajo y Vivo también después le contó y enseguida hermanamos, enseguida es como muy copada ella, entiende muy fácil, es muy inteligente. Entonces enseguida se hizo parte del grupo, o sea que no fue para nada un problema, sino fue una satisfacción enorme y me gustaría volver a trabajar en algún otro futuro con ella, pues es genial. ¿Y los demás quienes te acompañan la película? Después hay actores no profesionales como Sally LaPoint, como Alaina Clifford, que está en la parte de Norteamérica y después ya hay actores profesionales de Brasil como Danilo y como Marcio, que interpretan la parte del garimpo donde tienen problemas por la fiebre del oro y demás. Con ellos dos también me llevé perfecto porque ahí sí, ahí como somos hermanos del cono sur y aunque tenemos rivalidades futbolísticas, en los cinematográficos tuvimos 10.000 puntos. O sea que ahí con eso creo que cerraría como el elenco de actores profesionales. Lo demás, lo hice siempre como trabajé, que viajo a los lugares, miro, observo, pregunto, analizo, me relaciono y voy viendo quién podría dar para cuál tal personaje y es un círculo de confianza que hay que lograr. Por eso que hay veces que mucho del trabajo que hago yo es antes del día uno de filmación. Es pasar mucho tiempo con la gente que no es actor, que no sabe leer, que nunca fue al cine, que le tenés que generar como un piso para que se sienta segura y disfrute de lo que estamos haciendo. Bueno, por último, la película se pudo ver en varios festivales, se pudo ver aquí en Mar del Plata también el año pasado. ¿Cómo es eso de, porque en las salas comunes uno no tiene el mismo contacto quizás que con la gente que está en los festivales? Sobre todo en el de Mar del Plata, ¿cómo fue el ida y vuelta? No, fue genial el Festival de Mar del Plata, como son todos los festivales, porque es una plataforma donde el público está un poco más ávido de ver cosas que no ve cotidianamente en la televisión, en su plataforma o en el cine de barrio. De lo cual yo no estoy disgustado. Hoy el cine comercial vino de esa forma y le es muy difícil proponer este tipo de películas donde demandan un poco más de tiempo y un poco más de trabajo para el espectador. Entonces los festivales como el de Mar del Plata o como cualquier otro se vuelven grandes plataformas para que los productores, los guionistas, los actores, los directores y todos los que están involucrados en una película puedan conversar con el público y puedan tener como un feedback más de vuelta de por qué se hizo esa película, cuál es la intención de la película. Yo pienso que cualquier película, esto todo ahora de los likes y no likes es tan espontáneo, tan rápido, tan fácil que sigue que rompe como un poco la vieja tradición cinematográfica que era ir a ver una película y después capaz que te quedabas hablando, ibas a comer una pizza o no, o te quedabas pensándola y hablándola con tu amigo, con tu pareja, con tu sobrino, con tu primo, con tu tía, un rato decirle Che, pero viste qué loco, viste, qué loco de estar Tefellini, cómo vuelve al circo por el aire y por qué hará eso, bueno, Ingenitalia, posguerra. Y te daba un poco eso, ¿no? Ahora es like, no like y pasa el que sigue. Yo no me crié así, digo, no me eduqué así con el teléfono en la mano. Bueno, entiendo que son los tiempos que corren, pero también entiendo que hay como otras generaciones que tienen más de 40 o más de, sigue más de 40, que todavía le interesa pensar y hacer algunas preguntas sobre lo que lee, lo que ve, de qué se nutre y cómo se siente identificado con eso que le proponen. Bueno, por último, ahora sí, estás embarcado ya, este dije, lo seguís acompañando, este Eureka, pero ¿ya tenés algo en mente para futuro? No, sí, siempre tengo algo, una vez que termino la película sí me empiezo inmediatamente a pensar en otra y no hay idea que no piense en la siguiente y se me viene la misma imagen hasta ahí. Y soy como, me pongo como una zanahoria, tarde 10 años o 15 hasta ahí. Y sé que la voy a hacer, es una película que hay en la Argentina, tengo ganas de estar más cerca de donde vivo y tuve ya la experiencia de viajar un montón, o sea que ahora creo que me gustaría filmar en La Pampa. Conocés un poquito de La Pampa y bueno, esperemos que se pueda lograr, así podemos ver otra gran producción tuya, así que felicitaciones. No, no, un montón, gracias a ustedes y gracias por venir y acercarse, se agradece de corazón. No, un montón, gracias a ustedes y gracias a ustedes. You must always remember, space is not time.